... Se van a exponer y debatir asuntos que a todos nos preocupan de una manera clara. Para ello, contamos en la mesa con la presencia de Carmen Pérez Carballo, Javier Fotal, José Antonio García Rubio y Ramos Sánchez Arrida. Bueno, también Javier Eras Líderas. Carmen va en un puesto número 4 a la lista de Congresos por Madrid en las dos más elecciones del día 20 de noviembre. Se afilió al Partido Comunista durante la dictadura franquista y desde aquí luchó y sufrió por sus ideas, por su sociedad y por su organización. Tiene un apuntado currículo universitario que se queda corto al lado de su felicidad política y su solidaridad ética, la cual queda demostrada en su lucha contra la corrupción. Javier Fotal se presenta como candidato al Senado y es experto en tecnologías de la información. Coordinador de Max Madera, siempre ha estado volcado con los movimientos de base. Trabaja en la Comunidad de Madrid como funcionario. A Javier, sobre todo, le tenemos que dar las gracias por la ayuda que nos ha prestado para la realización de nuestra página web de Izquierda Unida Sánchez. José Antonio García Rubio es secretario federal de Economía y Trabajo de Izquierda Unida. Es licenciado en Pedagogía, ha sido profesor universitario, primer concejal del Partido Comunista en el Ayuntamiento de Ciudad Real, secretario general del Partido Comunista de España en Castilla-La Mancha y miembro del Comité Federal del Partido Comunista. Desde el 91, trabaja en el Instituto Español de Comercio Exterior y es redactor de su revista y secretario del Comité de Empresa. Ramón Sánchez Arrieza, pertenece a la formación de Izquierda Unida desde el 1991, es decino de San Sebastián de los Reyes y responsable de Economía de Izquierda Unida Sánchez. Técnico de Hacienda y técnico de Auditoría y Contabilidad. Bueno, antes de empezar, con las ponencias vamos a hablar de Javier Arrieza Villegas, coordinador del Instituto Español de la Sánchez y portavoz de nuestro grupo en el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!